Mira alrededor hay tantos sabores ¿Cuál de todos te gusta más? Cierra los ojos e intenta adivinar Rino, ¿cuál es tu sabor? Salado amargo, ácido y dulce ¿Qué golosina te gusta más? Manzanas, peras y uvas jugosas Deliciosos pasteles, yo prefiero el dulce Mira alrededor hay tantos sabores ¿Cuál de todos te gusta más? Cierra los ojos e intenta adivinar Koala, ¿cuál es tu sabor? Salado amargo, ácido y dulce ¿Qué golosina te gusta más? Sopa de pollo, sushi y patatas fritas Y arroz yumi yumi, yo prefiero el salado Mira alrededor hay tantos sabores ¿Cuál de todos te gusta más? Cierra los ojos e intenta adivinar Kitty, ¿cuál es tu sabor? Calado amargo, ácido y dulce ¿Qué golosina te gusta más? Ras de chocolate negro y jalapeño Pimientos picantes, yo prefiero el amargo ¡Ah! ¡Ah! La, 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 la La, 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 la Tantos sabores, tantos sabores, tantos sabores ¡Ah! ¡Bingo! Mira alrededor hay tantos sabores ¿Cuál de todos te gusta más? Cierra los ojos e intenta adivinar Erizo, ¿cuál es tu sabor? Salado amargo, vacío y dulce ¿Qué golosina te gusta más? Cebollas, limones, lima y un pomelo En este yogur blanco el sabor agrio es muy bueno ¡Puedo con tus labores! ¡Puedo con tus labores! ¡Sí!